¡Ose quédate, ose quédate, ose quédate! ¡Ose quédate, ose quédate! ¡Sato, vete ya! 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 ¡Va rápido, va rápido! ¡Va rápido! ¡Sato, vete ya! ¡Sato, vete ya! ¡Vete 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 ya! asumir la situación económica del club y evitar dentro de lo posible hablar e informar públicamente de cuestiones económicas y que igualmente lo tratan de la misma forma con los jugadores. Por último, hacer llegar que nos sentimos de esta manera continuamente engañados por una parte de la directiva, pero nos encontramos a pesar de todo con las fuerzas suficientes para seguir dirigiendo este proyecto, pese a las represalias que se puedan tomar a partir de ahora en nuestra contra, que continuaremos con nuestro proyecto basado en la humildad, el trabajo y la unión, tranquilizar a nuestra afición y al pueblo de Sanlúcar de que si nos dejan seguiremos luchando con todos para conseguir lo antes posible el objetivo principal de la permanencia y que juntos intentaremos alcanzar el sueño que nos une a todos y que es el que merece nuestra afición y a la cual le agradecemos su apoyo incondicional. Pues el amor a un escudo y a una entidad se demuestra con hechos y no con palabras. Así lo hemos hecho hasta ahora y así lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, siendo fiel a los valores y principios que me trajeron aquí y manteniendo el compromiso más importante que el que tengo con mis jugadores y mi cuerpo técnico, así como con estos colores y con esta afición, que para mí están por encima de todo, quiero confirmar mi continuidad en el cargo pero comunicando a la directiva y a nuestro presidente que no aceptamos el dejar de reivindicar nuestros derechos. En definitiva, seguiremos en nuestros cargos, cobrando puntual o impuntualmente hasta el final, pero no entraremos en mentiras, ni en debates, ni en otros asuntos que no sean exclusivamente deportivos. Los jugadores seguirán reclamando lo que es suyo cuando ellos lo crean oportuno y este cuerpo técnico seguirá dándole su apoyo en cualquier contexto. Daniel Herrera no se volverá a sentar el banquillo hasta que ustedes, la directiva, lo reconsideren, pero para nosotros seguirá siendo parte de nuestro cuerpo técnico asistiendo a los entrenamientos y partidos como uno más. Trataremos entre todos de recuperar la figura de nuestra psicóloga y si no están de acuerdo con alguna decisión o actitud del entrenador u otro miembro del cuerpo técnico, tomen las medidas oportunas directamente, pero déjenos trabajar con tranquilidad. Gracias. Nada más, señores. ¿Ya? ¿Si hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro. ¿Preguntas o preguntas? Bueno, hemos de entender que tu intención y tu voluntad es seguir al frente del cuerpo técnico, entenderíamos de alguna manera que hay un curso, que se produce un curso en este momento entre las reivindicaciones que hace en este momento con respecto a la directiva. Un curso no, sino que mantenemos la misma posición que hace una semana. Vamos a esperar un poquito, los 12 de lo que dice, no te escuchas. Cierra la puerta. Bueno, nada, Misha, simplemente hay que confirmar condiciones de que vas a seguir. Sí, lo que hemos dicho, o lo que he dicho en el comunicador, simplemente nos basamos en eso. Creo que ha quedado claro. José, ¿nos confirma si algún jugador se puede ir o va a seguir todo el plantel? De momento todo sigue como ayer. Vale. ¿Y la posibilidad de recuperar la normalidad es posible después de los puestos? Pues esperemos. ¿Entendéis lo que están las relaciones con la Junta de Dirección? Eso el tiempo lo dirá. Mister, ¿cómo se puede esperar un aficionado del planteamiento del trabajo del equipo? Realmente el gran rendimiento que se ha dado en la primera vuelta, donde evidentemente que por diante las elecciones son máximas, porque la verdad es que los números avalan el rendimiento del equipo. Pero en cualquier caso seguir trabajando en estas circunstancias, porque vemos que la situación no es la más idónea y está en realidad en el sentido todo contrario. La relación evidentemente ahora es difícil. ¿Los aficionados se podrían preocupar o pensar si eso puede afectar el rendimiento del juego, de la plantilla, los resultados que hasta ahora se han conseguido? Nosotros solamente intentaremos de que no. Compondremos todo lo que tenemos dentro de nosotros para que todo siga lo mejor posible. Está claro que tendremos unas limitaciones que están ahí, pero que por nuestra parte no va a faltar voluntad ni trabajo. Dado que tenemos también a toda la plantilla aquí, el capitán o alguien con tu representante de la plantilla, ¿quiere añadir algo a lo que tú has dicho? No sé. ¿O lo queréis dejar en boca del rendimiento? También si queréis hablar, podéis hacer. Sí, Dani, ¿tú quieres decir algo? ¿Tú quieres comentar algún número de la plantilla o prefieres dejar tal cosa tal como lo ha manifestado en el entrenador? No, yo creo que el comunicado ha hecho claro y, bueno, aquí estamos toda la plantilla y yo creo que demuestra que estamos con el Miss a muerte y que en la segunda vuelta el equipo va a intentar seguir dándole a la gente que está dando y a pesar de las dificultades, que el equipo seguirá peleando por estar ahí, lograr la permanencia y si podemos aspirar a algo más. ¿Os pregunto por aquí? Por el Michel, no me pregunto. ¿Alguna cuestión más? No, nada más. Vale, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, pues comparezco evidentemente porque lógicamente he escuchado la comparecencia del entrenador, que de nuevo veo y demuestra inequívocamente lo que produce todo el problema que existe en este club. Sí, el problema es que se considera siendo el entrenador del club por encima de todo, es decir, por encima de la directiva, por encima de todo el mundo. Bueno, condiciona siempre todo lo que se tiene que hacer, quiere marcar las pautas del club en todos los sentidos y ha tenido una pérdida de humildad bastante importante, que es lo que viene arrastrando y que viene produciendo problemas con miembros de junta directiva, con el presidente evidentemente y que, bueno, entendemos que a él se le ha puesto en unos valores bastante importantes porque es un entrenador que viene de la cantera, no se puede llamar al engaño porque conoce este club perfectamente. Lo he repetido en muchas ocasiones, este club, motivado por las deudas que traíamos de segunda división B, tenemos varios años que tener que estar liquidando esa deuda que teníamos, como se hizo el año pasado y como se está haciendo este año. Y esa parte, pues el entrenador no lo quiere entender, entra en medias verdades, que esas medias verdades, pues son situaciones que, bueno, que no termina de aclarar las cosas, sino todo lo contrario, de crear crispación que le hace mucho daño al Atlético Sanluqueño. Esas son las cosas, como la de hoy, como con esta comparecencia, que por cierto, delante de varias personas me dijo que iba a hablar conmigo antes de esta comparecencia para decirme la decisión que había tomado y no lo ha cumplido. Es decir, no lo ha cumplido tampoco, ¿vale? Él se basa en determinadas cosas, que son evidentemente todas relacionadas con el dinero, todas vienen por el tema económico. El entrenador empieza a hablar del tema económico antes del partido, en la previa del partido con los barrios. En noviembre, cuando a la plantilla solo se le adeudaba un mes, que estamos atrasados, lo digo, seguimos estando atrasados, y que tenemos ingresos para arreglar la situación, también lo tenemos y se están gestionando. Y él conoce perfectamente esa situación. Pero lejos de tender la mano a que tengamos, como bien le dijimos ayer, en presencia de Abel y en presencia del secretario técnico, de que teníamos que tender la mano y que teníamos entre todos que estar unidos para sacar este proyecto adelante, hoy lejos de esa situación, pues de nuevo lanza un pulso. Evidentemente nosotros vamos a debatir este tema en la Junta Directiva y evidentemente vamos a tomar decisiones al respecto, no quepa la menor duda. Hay un miembro del cuerpo técnico que además vuelve a ser otra amenaza y vuelve a ser de nuevo otro pulso, que es Dani Herrera, ha sido expulsado de este club por decisión unánime de esta Junta Directiva, porque en el pasado sábado, cuando el presidente, que también tengo que, bueno, si se desmenuza un poquito la comparecencia del entrenador, parece que es no solamente el entrenador del equipo, es decir, es que el presidente tiene que pedir permiso para llegar con dinero a pagar media nómina al entrenador, parece ser. Este presidente da autonomía al entrenador total y absolutamente, y al cuerpo técnico. De hecho, se nos dice que tenemos poco contacto, que es uno de los defectos que se nos achaca. Y ha dicho el entrenador, palabras textuales, se cuela, se presenta al presidente en el entrenamiento del sábado, sin previo aviso, es decir, señores, el presidente del club tiene que avisar en este club atlético sanluqueño de que vaya al entrenamiento. Yo me parece muy fuerte, es decir, es que esa frase concretamente y esa situación concretamente creo que resume perfectamente cuál es la mentalidad del entrenador. Un entrenador que lleva cinco años en el Atlético Sanluqueño, que este presidente y este club y esta Junta Directiva son los que le dan la oportunidad de entrenar en tercera división, que motivado por la situación económica que atraviesa este club, él, le aparece esta oportunidad de estar en tercera y no solamente la oportunidad de estar en tercera, sino incluso poder disputar una fase de ascenso a segunda división B, que también a lo mejor podíamos pensar que a lo mejor apostamos por él y no tenía experiencia. Y evidentemente esa experiencia se evidenció en el partido con el Levante. Eso fue una cosa clara, pero nosotros apostamos por eso y seguimos apostando por él. Pero bueno, lo que no vamos a decir, lo que nos va a permitir esta Junta Directiva es que se ponga en duda el trabajo de esta Junta Directiva con la vicisitud de que se pasa, con los problemas con los que tenemos que resolver diariamente y que sea un entrenador de la casa el que no comprenda cuál es la situación. Y que no solamente no la comprenda, sino que encrispe totalmente todo el ambiente que hay alrededor del club y dentro del club. Y eso la verdad que al club evidentemente no le viene bien. Entonces pienso además que el tema, Dani Herrera lo tenemos muy claro, las personas que estuvieron ahí vieron cómo aparte de determinada ofensa empuja al presidente del club, empuja al presidente del club y yo le hice ayer una pregunta a José Herrera en la reunión que tenemos, porque ya que quiere lavar los trapos sucios en la opinión pública, cosa que este presidente y en esta Junta Directiva va a hacer, porque no va a lavar los trapos sucios nunca, en la opinión pública nunca se ha hecho en este club eso, nunca. resulta que José Herrera no es capaz de admitir que si él, porque fue una pregunta que le hice ayer, si a ti un jugador discutiendo contigo te empuja, tú que hubieses hecho y so facto ese jugador deja de estar en el vestuario. Si un jugador que está en el vestuario te dice a ti lo que tú me dijiste a mí, tú que hubieses hecho, con razón o sin ella, porque tú creerás que yo tengo razón o no, y las dos cosas están claras, estarían fuera de la plantilla y estarían fuera del vestuario. Porque hay jugadores también que se ha dicho aquí en rueda de prensa, después de un partido que no están aquí por problemas económicos, ninguno de los tres jugadores que dejan de estar en estos momentos en la plantilla del Atlético de Sanluqueño han dejado de estar por problemas económicos, que sí que los hay, pero no ha sido el motivo, han sido motivos deportivos. Se han sentido ninguneados y se han sentido maltratados. Eso es una realidad como un templo. Es la situación que se produce, evidentemente, después de la rueda de prensa que acabamos de oír, la Junta Directiva se va a reunir y la Junta Directiva tomará una decisión. Y en ningún momento se le ha pedido, es una mentira como un templo, pedirle que no se haga, que no se siga con ningún tipo de reivindicación. No. El otro día cuando se le fue a dar media nómina, que por eso el presidente del club llega antes de un partido a pagar media nómina, el delito que cometemos es ir a pagar media nómina. Es decir, que esto ya es que clama al cielo. Que un día antes de un partido, no el mismo día del partido, porque me dice, mira, es que me lo está diciendo el día del partido. No, un día antes de un partido, el presidente del club después de determinadas gestiones consigue con la Junta Directiva tener media nómina. Y eso se convierte en un problema, señores. Eso es lo que hay que analizar. Así que, nosotros nuestra obligación es buscar dinero. Y luego tenemos que oír los gritos de que se pague ya. No, no, es que hemos ido a pagar y no se ha cobrado. Porque además, lo que se pide es, señores, un voto de confianza, porque ya que se va a pagar media nómina, y ha costado el hecho de poder pagar media nómina, un voto de confianza y vamos a dejar de hacer la sentada que, evidentemente, no trae nada bueno al club. Ninguna solución. Lo único que trae es un estado de crispación constante. Sí, vamos a preguntar. Quiense que lo vaya a tratar en la directiva, ¿el puesto de José estaría entonces ahora mismo en juego? Hombre, yo creo que es muy claro y evidente, ¿no? No, digo yo por el distanciamiento que hay. No, no es distanciamiento. Claro que hay distanciamiento, pero es que el entrenador del Atlético Sanluqueño, lejos de venir a conciliar, ha venido a seguir crispando. Es decir, esto es un pulso, evidentemente, me entiendo o no. Yo creo que no decir algo así sería una ridicule, ¿no? Es decir, el entrenador del Atlético Sanluqueño ha venido aquí a hacer una rueda de prensa que, ojo, creo que se tenga en cuenta también cómo actúa esta junta directiva, con la claridad y con la democracia que actúa esta junta directiva. A sabienda de qué podía producirse alrededor de esto, se le ha permitido al entrenador que haga la rueda de prensa en esta sala de prensa del club. Es decir, creo que el que no quiera verlo, que no lo vea. Así ha actuado esta junta directiva, dando todas las facilidades del mundo para que el entrenador, que sabíamos por dónde, por qué es cause, iba a correr la rueda de prensa, lo haga aquí, en el propio club. Es decir, eso es muestra inequívoca de cómo se actúa desde esta junta directiva con total claridad y con total democracia. ¿Pregunta? Manolo, ¿esta situación se puede un poquito enfriar o sería cuestión de que las dos partes pusieran un poquito de... A ver, yo es que pienso que desde el primer momento donde los trapos del club lo intentamos, lo llevamos a la opinión pública, evidentemente, se está buscando una crispación. No lo contrario, este club necesita tranquilidad y no necesita crispación. Y el entrenador acaba de hacer un acto que lo que aumenta es la crispación alrededor del club. Y ayer, en esa reunión, donde estaba Ali, donde estaba Abel, donde estaba él y donde estaba yo, resulta que se habló de que tuviésemos un poquito, cada una de las partes, pues, tranquilidad y que fuésemos capaces de enfriar la situación. Y la respuesta que he hecho, porque eso lo pide Ali, eso lo pide, lo pide incluso Abel, él lo decía, yo lo decía, pero lo que hoy se produce es otra cosa. Es decir, el entrenador miente cuando dice, y lo digo miente porque hay testigos, miente cuando dice que la forma en la que se le dijo, al entrenador se le dijo que no bajábamos vestuario porque el presidente con el secretario que iban a comunicarle que teníamos el dinero de media nómina, no queríamos entrar en ningún tipo de diálogo, ni queríamos entrar en ningún tipo de discusión, solamente porque estábamos antes de un partido, un día antes de un partido, y no queríamos distorsionar en absoluto ningún entrenamiento, simplemente era comunicarle, Mice, el resto de cuerpos técnicos, tenemos, tenemos, una, tenemos media nómina y hemos hablado con los capitanes para repartirla, que decidan si la aceptan o no la aceptan. eso fue lo que se le pretendía decir y quería el entrenador entrar en una discusión y yo me negaba a entrar en esa discusión porque le decía que el martes nos reuniríamos en el club, que al final el martes nos reunimos en el vestuario de los técnicos, pero daba igual el sitio, una parte igual que el club, una parte del club es también el vestuario del cuerpo técnico y en esa reunión es con donde tenemos que hablar eso y se siguió hablando, se siguió ofendiendo, se le dijo al presidente en tres ocasiones entrena el equipo tú, eso es, eso es testigo, eso es así y también evidentemente hubo un intercambio de palabras, pero un intercambio de palabras porque ya digo, aquí todo lo que se hace el entrenador lo considera como que va en contra de él, todo lo que se dice está en contra de él, lo que se hace desde la secretaría del club no está bien, lo que se hace desde los delegados que tiene el club no está bien, y nada está bien, solamente ese círculo que está a su alrededor y que él quiere tener y es una pena que una persona que hemos criado aquí deportivamente hablando en los últimos cinco años no sepa cómo es este club desde su interior con sus cualidades y con sus defectos a este entrenador se le ha puesto o se le ha permitido el cuerpo técnico que él quiso tener a este entrenador se nos ha pedido hacerle la ficha a Abel Luque para jugador se le ha hecho este entrenador ha pedido hacerle la ficha a Rubén Paso se le ha hecho este entrenador ha pedido una serie de aumentar su contrato que tenía el año pasado con respecto a este se le ha dado este entrenador pidió que había que hacerle una serie de pagos en pretemporada para seguir teniendo el contrato se le ha dado este entrenador pidió que Dani Herrera fuese el delegado del equipo se le ha dado es decir él quiere ser el presidente el entrenador el tesorero y todo porque es que yo cuando escucho al entrenador hablar parece que estoy escuchando al tesorero del club no al entrenador del club de ocho minutos y tengo aquí que la tengo grabada es decir que cuando queráis os lo termino cuando terminemos os la pongo entrevista en una radio del campo de Gibraltar previo al partido de los barrios si os quiero recordar la fecha veintipico de noviembre un mes pendiente con los jugadores sin preguntarle el periodista lo único que habla es de tema económico hasta que el periodista le dice que vamos a hablar ya de algo deportivo y está grabado que lo tengo grabado que lo puedo poner cuando acabemos para que escuchéis los seis minutos siete minutos que dura la entrevista el otro día después del partido de la Roteña la rueda de prensa dura siete minutos y creo que cinco minutos habrá de temas económicos es decir esto no creo que sea lo más adecuado es la primera vez que yo he visto esto en un entrenador del Atlético Sanluqueño sabiendo que tenemos problemas económicos porque pensar y decir que aquí la promesa es que este año no íbamos a tener problemas económicos vamos a ver nosotros hemos recortado cuarenta mil euros el presupuesto para intentar no tener problemas económicos y estoy convencido que cuando llega final de temporada la deuda del club será menor que la deuda que teníamos al empezar ayer o antes de ayer desgraciadamente un nuevo equipo que ha sido rival nuestro históricamente ha desaparecido de los 21 equipos que está en tercera división en el grupo décimo resulta que solamente el Coria y el Atlético Sanluqueño perduran perduran de aquellos equipos que eran nuestros rivales hace unos años desaparecidos en regional este club con esta directiva no solamente ha seguido existiendo porque todo el problema que tiene este club es dos nóminas que tiene de atraso con los jugadores y tres con el cuerpo técnico más los picos que quedan del año pasado del año pasado anteriormente no este club no ha descendido nunca por impago jamás este club con toda la tormenta y con todos los tsunamis que ha habido en el mundo del fútbol se mantiene con sus colores en su estadio con su número de club con todo igual no ha tenido que desaparecer no ha tenido que cambiar de nada eso lo ha hecho esta junta directiva eso lo ha hecho esta junta directiva y lejos de agradecer esa situación porque estamos teniendo que gestionar contracorrientes estamos teniendo que gestionar con la crispación porque no es entendido por mucha gente lo difícil que es llevar un club para adelante sin dinero en la época económica en la que nos encontramos y en la situación donde está esta ciudad eso por lo visto no lo quiere entender nadie no lo quiere entender porque explica se explica y saber se sabe pero no se quiere entender y el primero que no lo quiere entender es el entrenador y transmite estas situaciones después de escuchar lo que habla parece claro que la decisión de decidir a la entrada está clara no yo no yo no he dicho eso yo he dicho que vamos a tener una junta directiva y está claro que hay una junta directiva que decidirá lo que tenga que decidir a continuación de terminar esta rueda de prensa bueno veremos a ver qué decisión se toma digo que la junta directiva del Atlético Antonio nosotros nos vamos a reunir después porque tenemos convocado una junta directiva hoy evidentemente esto hay que analizarlo analizaremos qué es lo que creemos que es lo mejor para el club ya veremos qué es lo que decidimos yo puedo tener mi punto de vista personal hay una junta directiva que decidirá qué es lo que quiere hacer vale si seguimos si no seguimos si lo que si hay una cosa clara tema Dani Herrera no tiene marcha atrás ¿por qué? porque eso es una decisión de junta directiva y si el entrenador no lo lleva a cabo evidentemente habrá cometido una falta muy grave como es no llevar a cabo un acuerdo de junta directiva que es que la junta directiva no solamente está por encima del entrenador es que está por encima del presidente es que son las atribuciones que tiene esta junta directiva es que eso por el entrenador el domingo ya se lo pasó por la torera y tuve que bajar desde el palco personalmente a decírselo porque nuestro delegado vamos de hecho me acompañaba Antonio Reyes cuando me acerqué nuestro delegado se lo comunicó y le dijo que no una decisión de junta directiva señores los resultados podrán ser buenos pero esas las maneras y las formas de estar esto no es un solar este club tiene muchos años este club tiene mucha categoría y a José Herrera el Atlético Sanluqueño le ha dado mucho no le ha dado José Herrera al Atlético Sanluqueño que es lo que él no tiene claro él cree que el Atlético Sanluqueño no le ha dado nada a él que a él se le ha dado al Atlético Sanluqueño ayer le decía José ¿te das cuenta que toda tu vida te va a llevar pensando que el que te dio la oportunidad de entrenar en tercera división fue el presidente del Atlético Sanluqueño que se llama Manuel Fernández porque se propone por el secretario técnico se le propone al presidente y el presidente se lo propone a la junta directiva y la junta directiva lo aprueba y a él en su vida quedará que el presidente del Atlético Sanluqueño ha sido el que le ha dado la oportunidad de entrenar en tercera división este club este club ha mantenido el tipo ante situaciones como el año pasado de 8 o 9 bajas de lesiones castigos porque tiene un señor B tenía un señor B el año pasado espectacular de hecho 9 o 10 jugadores de esos están en el primer equipo eso no lo ha hecho José Herrera José Herrera ha sido uno más de los que han estado en esa cadena de esos jugadores que muchos de ellos están aquí desde que tiene 4 y 5 años y eso le ha dado a José Herrera la posibilidad de entrenar en tercera división le ha dado la oportunidad de hacer un buen trabajo porque lo corte no quita lo valiente cada uno tenemos nuestra opinión a lo mejor y eso aquí también se ha hablado de que puede ser que si no hubiese habido esa falta de experiencia del entrenador pues a lo mejor estaríamos en segunda división ¿ves? con ese partido de Levante porque efectivamente faltó tablas es que faltó tablas en ese partido pero era lógico lógico un entrenador joven un entrenador nuevo un entrenador que llevaba pocos meses otras personas pues pensaba que el día del Teruel pues no estuvo a la altura ¿por qué? porque todo lo que era clave en nuestro equipo a lo largo de la temporada se quedó en el banquillo y el Teruel nos comió aquí luego fuimos capaces de reaccionar allí evidentemente pero eso son cosas que tenemos que pagar porque se le ha dado una oportunidad a un entrenador joven e inexperto que la experiencia la adquiere con el paso de los partidos ese riesgo lo teníamos y ese riesgo lo asumió el Atlético Sanluqueño dándole la oportunidad y él es el que tiene mucho que agradecerle al Atlético Sanluqueño y él piensa todo lo contrario que nosotros tenemos que estar todos los días dándole las gracias y está claro que nosotros damos autonomía a nuestro secretario técnico damos autonomía a nuestro coordinador de cantera y damos autonomía plena y absoluta a nuestro entrenador y esa es la filosofía de este club se ha mantenido y se seguirá manteniendo y sentimos que seamos así pero así nos ha lucido bien el pelo somos de los pocos equipos que han subsistido y que siguen subsistiendo que esa es la virtud es decir señores no es que debemos dos meses no es que nada más que debemos dos meses que otros han desaparecido otros no el 90% es que esto no lo ve la gente es que esto no lo ve los medios de comunicación es que esto no lo ve los aficionados es que lo que estoy diciendo es algo subjetivo no estoy hablando de cosas completas y absolutamente objetivas que miremos cuáles han sido nuestros rivales históricos y cuántos de ellos quedan hoy en día en tercera división el Coria y el Atlético Sanluqueño nadie más si no hay más preguntas si te parece bien vamos a dejar la rueda de prensa por terminada porque vais a la comunidad si hay alguna pregunta más y si no pues lógicamente damos ¿convocatoria mañana? ¿cómo? ¿voy a hacer una convocatoria? por lo menos para saber en qué ha quedado ¿convocatoria cómo? para saber qué decisiones vaya a tomar hoy no, a ver nosotros en este sentido evidentemente hoy vamos a hablar a diferencia del entrenador los trapos sucios los lavamos en casa a diferencia del entrenador los trapos sucios los lavamos en casa nosotros vamos a seguir haciendo esto y le vamos a pedir al entrenador que haga eso los trapos sucios los vamos a lavar en casa y si él no quiere entrar por esas líneas pues se tendrá que ir es que se tendrá que ir si él porque ahora mismo está diciendo que quiere estar en un sitio te dice una cosa y te dice otra en un sitio que no le gusta que no tiene lo que lo que quiere tener y es un problema es decir yo creo que hoy tenía que haber sido más valiente yo creo que tenía que haber sido más valiente pero bueno de todas maneras yo hay una cosa que la tengo clara es que vamos a tomar lógicamente ahora vamos a hablar como ha dicho ante Antonio Fernández las decisiones en caliente no son desde luego nosotros no vamos a tomar decisiones en caliente llevamos mucho tiempo ya pensando en hacer las cosas y evidentemente nosotros no vamos a estar en este estado de esquiripación porque esto no es bueno para el club es que no es bueno para el club importará los resultados deportivos no es que los resultados deportivos no es lo único que importa en un club es decir si esos resultados deportivos lleva a una destrucción de la imagen del club a una destrucción de la organización del club y a una crispación constante alrededor del club eso una junta directiva no lo puede permitir que se disne y por supuesto que Dani Herrera está absolutamente fuera del Atlético Sanluqueño es una realidad es decir cualquier otra cosa que se haga evidentemente será una falta muy grave es que yo creo que tiene que haber un nivel de disciplina en los sitios me imagino me imagino gracias Manolo en cualquier caso entendemos medio comentario medio pregunta de que tras la reunión que va a tener la junta directiva tras el análisis y el estudio de las declaraciones que ha hecho aquí entendemos que será vuestra la intención de la junta directiva reunirse con el entrenador y poner sobre la razón una serie de condiciones que si no la cumple sería destituida no lo sé no lo sé si la decisión esa es que me está preguntando algo no no pero a ver yo estoy contestando a la reunión a la comparecencia que ha tenido el entrenador lo que va a decidir la junta directiva hasta que no se termine o que o como te voy con qué te digo lo que va a decidir la junta directiva antes de que se no sé es que no por tus declaraciones lo que entendemos es que lo que vais a estudiar y a analizar son cuestiones que luego posteriormente trasladar que no lo sé que no sé si se lo trasladaremos al entrenador o no es decir nosotros vamos a reunirnos no sé qué decisión tomaremos evidentemente tomaremos decisiones porque no cabe la menor duda de que bueno el tema no está para pasar de esto no no se trata de pasar un tupido velo como se ha pasado más de una ocasión porque ha habido muchas cosas de las cuales se ha pasado un tupido velo pero no vamos a pasar un tupido velo ¿vale? ¿de momento va José a guardar cacín Manolo? Raúl la misma respuesta es que si hemos estoy diciendo que vamos a tener una junta directiva ahora ahí será donde se decidirá lo que tengamos que decidir perfecto muchas gracias pues finaliza sí la gracias gracias gracias